Dios así siempre y lo que yo no quiero ¡Yo ya me estoy cansando de Dios! Mírate la ropa, ¿qué sucedió? La otra toma puede estar allí al fondo Debemos decir que el hecho de que Toshiro Mifune Haya hecho una película en México Nos llena de orgullo Y porque es bastante congruente con lo mejor de su filmografía Es por eso y es nuestro deber decirles de aquí y ahora ¡Toshiro hermano! ¡Ya eres mexicano! ¡Fueron a humillarme! ¡Fueron a humillarme a mí! ¡A mí! ¡Rijos de su... Animas Turjano es una película de 1961 Lanzada en 1962 Dirigida por Ismael Rodríguez Y escrita por el propio Ismael Rodríguez Y Ricardo Garibay Basada en la novela El mayordomo de Rogelio Barriga Arribas Y es protagonizada por un elenco De grandes actores y promesas cinematográficas Como Antonio Aguilar Eduardo Fajardo David Reynoso Jatitina Romay Pepe Romay Flor Silvestre Columba Domínguez Siendo la gran Columba Domínguez Y por supuesto Nuestro héroe Toshiro Mifune Pero con la voz del gran Narciso Busquets Una de las grandes figuras del doblaje mexicano Nos habla de la condición humana de una forma muy nacional Muy mexicana Porque nos habla de desigualdades Del rencor social El verdadero rencor social No el que tu amigo el Huay Chican dice Que tiene la gente de izquierda Y los pobres que reciben programas sociales Sino de un verdadero rencor Por la ambición y la miseria Dos elementos que si se juntan Terminan por llevarnos hacia un punto De exploración de un personaje Que bien podría ser cualquiera de nosotros En el peor momento de nuestras vidas Para el análisis de esta película De cierta forma nos tenemos que remitir A ideas filosóficas Para poder tratar de entender mejor A un personaje tan complejo Como Animas Trujano Porque básicamente nos está hablando De cuál es la naturaleza del ser humano Y si nos vamos a las dos posturas más reconocidas Dentro de los estudios sociales Por un lado tenemos la postura de Thomas Hobbes Quien decía que el ser humano nace malvado Pero es la sociedad quien lo regula Y quien lo limita para que no se pase de lanza Mientras que un francés liberal Como Juan Jacobo Rousseau Decía totalmente lo opuesto Que la naturaleza del ser humano es nacer bueno Pero su desarrollo en sociedad Es lo que lo hace un gandalle Un culero y un maldito desgraciado Entre estas dos posturas Podemos colocar a un personaje Tan complejo como Animas Trujano Como una persona enseguecida Por la ambición, el fanatismo La religiosidad Los juegos de azar, las apuestas Y todo tipo de superstición Habida y por haber Trata de cambiar su realidad Sin realmente ponerse a hacer algo a cambio Entonces tenemos un personaje Con una baja autoestima Y con un amplio y alto rencor Contra toda la sociedad que lo rodea Porque no es una persona buena En sí mismo Pero no es una persona 100% mala Sino que es el dolor Su rencor Y su falta de afecto La que lo hace guiarse Y tomar ciertas decisiones Que terminan siendo erradas Su evolución como personaje No es realmente positiva Porque su ímpetu y necesidad De lograr algo De conseguir su mayordomía De tener el dinero Para ser reconocido Y amado por la sociedad Se va alimentando Por estos detalles Que le suceden a su alrededor Y de los que él no tiene control Digamos que estamos hablando De una espiral En descendente Bastante interesante Y eso es lo que hace Que la escritura de Animas Trujano Tenga un guión De los mejores Que hemos percibido En la historia del cine mexicano Y es algo que complementa Muy bien El desarrollo De los personajes Que estamos viendo Pero al mismo tiempo Que la historia No se sienta Con huecos Que no se sienta Que algo le faltó O que algo dejaron En segundo plano Para hablar De otro tema importante En pocas palabras Amigos guionistas Amigas guionistas Aprendan de Ricardo Garibay No dejen cabos sueltos Por más que se compliquen Con la historia No quieran ser Tarantino No quieran ser Jonathan Nolan No quieran ser Darren Aronofsky Simplemente Enfóquense En completar Los huecos Y que todos los detalles Que parecieran insignificantes En sus historias Se puedan complementar Más adelante La audiencia El público Que asiste al cine Se los va a agradecer Y se los va a reconocer Sean creativos Porque le dan Un buen giro interesante O un cierre interesante A pequeños detalles Que parecieran insignificantes Dentro de sus historias Porque eso es lo que hace Animastrujano Animastrujano Sigue una línea argumental Que podemos detectar En varias películas Porque comparte Ciertos intereses Junto con Macario Tlayucan El tejedor de milagros Películas que salieron Más o menos En este mismo espacio De tiempo Comparten esta idea De lo local Hacia lo universal A partir de estas historias De la periferia O de los pueblos rurales O de las zonas indígenas De estas pequeñas comunidades Se pueden tocar temas universales Con la misma relevancia Como este microcosmos Que sucede En esta sociedad Oaxaqueña Y la búsqueda De la mayordomía Se refleja Simplemente En un tema universal Como es la búsqueda Del poder La búsqueda Del reconocimiento La ambición Del ser humano Porque no es lo mismo La legitimidad De haber sido una persona Que por su trabajo Y esfuerzo Se hizo de dinero Que por el rumor Que por vender a su nieto Se ganó una lanota Y por eso mismo También nos extraña Que esta película No esté reconocida En muchas listas Del cine mexicano Siendo una de las mejores Películas de la filmografía De Ismael Rodríguez Y por ello Esta película Entra en la afamada lista De las mejores películas Del cine mexicano Que nadie está reconociendo Porque No sé la verdad Estaban bien Sacándose la pelusa Del ombligo No sé Por eso es muy triste Saber que esta película En México Es difícil de conseguir En este formato Que les estamos presentando Porque las versiones Que circulan Son la versión Que se recortó Y se adecuó Para el formato televisivo De los años 90 Siendo que Esta película Fuera de México Tal vez Por la figura De Toshiro Mifune Tiene su versión restaurada A veces Pareciera que A la hora de querer Reconocer cine En México Hay gente Los famosos expertos Que se dan su taco Y realmente No tendrían por qué hacerlo Hay películas Y yo sé No da tiempo De ver todas las películas Del cine mexicano No da la vida Pero si nosotros Hemos podido En cuatro años Que alguien que vive De ello No pueda hacerlo En vez de que Anden haciendo corajes Porque no les gustó La última película De Bong Joon-ho O Jim Yarmusch Pues Podrían hacer Un poquitito De historiografía Y revalorar Y revalorar el hecho De que No solamente Una figura Como Toshiro Mifune Vino a hacer cine En México Sino que Anima Strujano Es una película Que está a la altura Y a nivel nacional Del propio Macario De los propios olvidados Y pareciera que les pasó De noche Todo ese reconocimiento Y que a nivel internacional No le pide nada A sus pares Que compitieron Por el Oscar En los años 60 Porque esta película Fue nominada Junto a 8 y medio De Fellini Y si tú la comparas En cuanto a esta estructura En la calidad En la vanguardia En la forma En la que se presentan Los personajes Para un fin De cine de autor Las dos Quedan en empate Sí, ya sé ¿Qué iban a pensar? La narrativa visual De Ismael Rodríguez Siempre ha sido Objeto de estudio Por quienes Pensamos que es Menospreciado Como uno de los Grandes directores De México Sobre todo porque Es un director Que supo adaptarse A muchas técnicas Y a muchos aspectos Que solo se le Atribuían Al cine de Hollywood Que se supone Que con más presupuesto Lo podían hacer Aquí Ismael Rodríguez Nos está demostrando Que no solo era El amo y señor Del Warner Que tanto popularizó A Spielberg Sino que Entendió perfectamente Cómo adaptar El movimiento Dentro del mismo Concepto de que El cine Es movimiento constante Tal vez por eso Fue un gran acierto Tener a un actor Como Toshiro Mifune Como personaje principal Porque su propia Porque su propia gesticulación Su propia forma De moverse Hasta en las escenas Más quietas Y más tranquilas Agarraste al actor Correcto Para hacer la película Correcta No perder la atención De la gente Con el movimiento De la cámara Con el movimiento De los actores Con el movimiento De todo Así que amiguitos Si tú eres fan Del cine Con una cámara Fija Casi 3 horas Sin hacer nada Y sin que nada Pase Pues reformulatelo Porque a veces Puede haber películas Que te atrapan Porque hay mucho movimiento Aunque haya poco diálogo Podría decirse Que a nivel mundial En los años 60 El cine Dejó de romantizar Ciertas cosas Dejó de romantizar Las relaciones Dejó de romantizar Historias Hablando de Buenos y malos El cine Se empezó a enfocar En personajes En estudios de carácter Empezó a preocuparse más Por el desarrollo Psicoemocional De los personajes Que estamos viendo En la pantalla Para presentarnos Historias mucho más complejas Que conecten Con la audiencia De una forma distinta De una forma Mucho más reflexiva Si ustedes quieren Esto es algo Que Ismael Rodríguez Empezó a comprender Desde mucho antes Él ya estaba Empezando a decirnos Esto No hay que romantizar Las cosas Porque cuando se romantiza Algo malo pasa Vean lo que hice En Tizoc Vean lo que hice En Maldita Ciudad Vean lo que hice En nosotros Los pobres Y ustedes Los ricos Ismael Rodríguez Entendió Hacia dónde Estaba tirando El cine Más allá De lo comercial Encontró su voz Como autor Y nos entregó Una trilogía De películas Que nos hablan Precisamente de eso De cómo el ser humano Es su propio Juez y verdugo Cómo las historias De redención No son fáciles Simplemente Son momentos Que tienen que suceder O no Por eso el final De esta historia Es tan significativo En las últimas palabras Que nos menciona Toshiro Mifune A cámara Y en el siguiente episodio Vamos a analizar Una película Que nos va a recordar Cosas que pasaron En 2020 Y que nadie quiere Volver a vivir Cosas que pasaron